Hola, mi nombre es María del Carmen Sánchez López, soy biotecnóloga con una maestría en ciencias de la nutrición y alimentos medicinales y el día de hoy estoy aquí para hablarles sobre temas relacionados a la biotecnología, los cuales son la dieta, la nutrición, la salud y de igual forma un tema muy fascinante e innovador que es el microbioma. Espero les guste. Hola, bienvenidos a tu programa Entiende tu Mente, un espacio en donde conectamos nuestras emociones con diferentes disciplinas. Es un gusto estar aquí y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante en donde tenemos la participación de la maestra en ciencias María del Carmen Sánchez López y vamos a hablar acerca del tema de nutrigenómica, dietas personalizadas, microbioma y mucho más. Ella es experta en biotecnología, en genética y en nutrición. Y bueno, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y me gustaría empezar preguntándote qué nos podrías explicar brevemente acerca de estos conceptos, la nutrigenómica y la nutrigenética. Muchas gracias Silvia. Igual, gracias por la invitación, estar aquí y hablar de estos temas tan apasionantes e interesantes. La nutrigenómica y la nutrigenética son disciplinas distintas, pero están relacionadas con temas relacionados a la nutrición y los genes. La nutrigenómica se encarga del estudio de la interacción que tienen los nutrientes con los genes y cómo estos tienen a expresarse de forma diferente de acuerdo a los nutrientes que tenemos en nuestro organismo. En el caso de la nutrigenética es como algunas variaciones que nosotros tenemos en nuestro organismo, variaciones genéticas difieren o tienen interacción en cómo los nutrientes van a actuar en nuestro organismo. Un ejemplo de ello podría ser algunas enfermedades que estos pueden tener un efecto en cómo nosotros podemos tener este metabolismo de nutrientes. Es una diferencia entre la nutrigenómica y la nutrigenética. Ahorita que te escucho y veo las preguntas también que tenemos preparadas, digo bueno, ¿qué hay de cómo aterrizarlo y llevarlo a la utilidad de la vida diaria? Sí, claro. ¿Cómo podemos? ¿Qué nos sugieres? ¿Qué...? Sí, claro Silvia, es muy importante tener estos temas de incluirlos en cuanto a la genética, la nutrición, en la dieta, porque nosotros al saber que tenemos alguna predisposición genética en cuanto a nuestro metabolismo de nutrientes y en cuanto a ciertas enfermedades que podemos padecer en un futuro, nosotros así podríamos recomendarle al paciente adoptar hábitos alimenticios más saludables referente a esos resultados genéticos. Por ello siento que sí es muy importante informar a la población que la nutrición tiene mucha relevancia con la genética y con la dieta personalizada y esto se puede llegar a eso que estábamos hablando al principio, el de una dieta personalizada, especializada del paciente, porque si tú ya tocas esos temas con el paciente, es más el aborde especializado y personalizado y obviamente un mejor tratamiento por ende. Muy bien, vamos entendiendo mejor nuestra mente, pero también todo lo que nos conforma, ¿verdad? Y esto de los genes es muy interesante, nos platicas que la nutrición puede ser personalizada a través del conocimiento de los genes que tiene cada persona, ¿verdad? Y así poder hacer intervenciones nutricionales como más específicas y oportunas, ¿verdad? Claro. Y bueno, esto, ¿cómo se puede dar consejos a los pacientes o a la población como para si hay un interés en explorar este tema? ¿Qué nos sugieres? Ok, pues sí Silvia, lo primero sería que las personas que están interesadas en saber y de igual forma incluir todo este conocimiento de los genes, es acercarse a un nutricionista especializado en interpretar este tipo de pruebas genéticas o de igual forma acercarse a un genetista para llevar este tipo de pruebas genéticas y así esta persona tener un claro enfoque en cuanto a sus resultados y ver qué pasa a partir de ahí, ¿no? Ya teniendo este tipo de resultados, pues obviamente es importante que se le dé un acompañamiento y de igual todo lo que tenga que ver relacionado se le explique perfectamente al paciente, pues mira, tienes estos resultados, puedes tener esta predisposición, cómo podemos esto modificarlo en cuanto a tus hábitos alimenticios, en tu dieta, igual tus hábitos de ejercicio, suplementación, etcétera, para ver así cómo mejorar este tipo de nutrición personalizada. ¡Qué padre! Bueno, tú eres licenciada en biotecnología con enfoque en ciencias de la salud, ¿verdad? Sí, claro. Y esta parte de la biotecnología genómica es lo que te ha permitido acercarte a través de pruebas, a través de instrumentos o... Sí, he tenido la oportunidad de participar en ciertos equipos de trabajo, investigaciones, donde la biotecnología la utilizamos para hacer ciertas pruebas genéticas, de expresión de genes, pruebas de biología, moleculares, de laboratorio, etcétera, que son necesarias en la biotecnología y así esto enfocarlo en la nutrición, ¿no? En cómo podemos nosotros llevar estas investigaciones, todo este campo, incluirlo en la nutrición, en las áreas de la salud. Por lo cual sí siento que es lo que a mí me ha llamado, ¿no? A estar en esta área de las ciencias de la salud e igual estar aquí con ustedes. Es muy interesante cómo empezamos a integrar esto de conocer la mente, pero también la alimentación y, bueno, también el utilizar estas herramientas como la biotecnología. Bueno, estamos en tu programa Entiende tu Mente. En un momento regresamos. Hola, estamos en tu programa Entiende tu Mente. Hoy nos acompaña la maestra en ciencias, María del Carmen Sánchez López, quien nos está platicando acerca de la nutrición personalizada a través de Nutrigenoma. Y, bueno, aquí yo tengo información acerca de que dentro de su licenciatura en biotecnología, que nos estaba platicando también, lo maravilloso que es esta parte de ir uniendo la biotecnología y sus estudios a la individualización de la dieta y así mejorar la calidad de vida a través de los tratamientos específicos. Y, bueno, en esta parte de la licenciatura de biotecnología hiciste una investigación. Sí. ¿Nos puedes platicar acerca de tu investigación? Gracias, Silvia. Sí, en mi licenciatura de biotecnología yo tuve esa curiosidad de cómo, a mí me gustaba mucho la nutrición, cómo poder incluirla en algo que yo quería hacer, en un trabajo de investigación. Y sí, realicé investigaciones, estuve en un grupo de trabajo multidisciplinario, donde no nada más éramos biotecnólogos, había químicos, había nutriólogos, había epidemiólogos. Estuvo muy padre, eran varias personas las que estaban ahí, era un grupo grande. Y ahí estudiamos a población materno-infantil en cuanto a la nutrición, ¿no? En población aquí sinaloense. Estuvo muy interesante. ¡Ay, qué padre! En población materno-infantil. Entonces, ahí es hablar de la parte gestacional de la madre, la parte del nacimiento, del bebecito cuando se está formando. ¿De qué se trató tu investigación? ¿Cuál fue el objetivo de ella? Pues, la investigación se basó en cómo nosotros realizábamos encuestas alimentarias a las mamás, ¿no? Para saber nosotros cuáles eran sus hábitos alimenticios, que ellas, ¿qué hacían antes de salir embarazadas, de estar gestando? Y durante el embarazo, ese tipo de hábitos, ¿no? ¿Cuáles tenían? Todo eso relacionarlo posteriormente con pruebas genéticas. Entonces, se llevó a cabo la investigación de expresión génica de varios genes y así nosotros teníamos ese tipo de correlaciones en cuanto a todo lo que nosotros podíamos, a los hallazgos de las encuestas que realizamos. Realizamos un montón de encuestas a muchas, muchas, muchas mamás. Y era muy interesante porque también muestreadamos ciertos tipos de muestras y cómo esto, referente a los resultados, cómo los correlacionábamos, ¿no? De qué tiene que ver entonces la nutrición de esta población con la expresión genética, de igual forma con los datos antropométricos que podía tener el recién nacido, la mamá, y también relacionarlo a ciertos padecimientos que estudiamos, que estuvo muy interesante. Estudiamos lo que era la preeclampsia, cómo tenía esto que ver con la nutrición, de igual forma la diabetes gestacional, el sobrepeso u obesidad. Qué interesante. Este es un tema, como dices, muy novedoso y creo que nos sirve mucho para tomar conciencia de cómo podemos prevenir estas enfermedades que nos comentas, la diabetes gestacional, la preeclampsia, que a veces es muy frecuente, más de lo que quisiéramos en esta población. Y bueno, el hacer investigación en este tema y hacerlo junto con un equipo multidisciplinario, además de lo que comentas, que fue una gran experiencia, creo que pudieron observar resultados interesantes. Sí, bastante. Las muestras fueron directo con sangre, pero también con placenta, nos comentabas. Sí, eran muestras sanguíneas, muestras, como te digo, antropométricas, bueno, pruebas, también encuestas, de igual muestras de placenta, todo eso para poder obtener ese tipo de resultados genéticos, poder tener ese tipo de expresión que estábamos buscando. Pero sí estuvo muy interesante. Y como dices tú, estuvo muy padre porque era un grupo de trabajo multidisciplinario y yo me quedé con mucho conocimiento porque yo tenía ese acercamiento con el paciente, con la paciente, yo la veía en los hospitales, yo estuve en tococirugía muchos meses ahí muestreando y tener ese acercamiento con ella y yo me daba cuenta de cómo ellas adoptaban ciertos hábitos y lo cual eso, pues, era realmente el resultado que obteníamos. Pues, eran hábitos que tú notabas cómo diferían en cuanto a pacientes de un grupo, a pacientes de otro y a pacientes de diferentes grupos, ¿no? Enormo peso, sobrepeso, diabetes, preeclampsia. Estuvo muy interesante. Aquí hicieron intervención a los diferentes grupos, entonces, en esta etapa. No, no hubo ninguna intervención. No, nada más fue como recolección de los datos, a través de las encuestas, de las evaluaciones que nos mencionas antropométricas. ¿Y qué fueron los resultados que encontraron? Sí, pues, fueron muchísimos resultados, ¿no? Bastantes. De hecho, hubo varias personas que, como es todo, varias personas de mi licenciatura que igual estaban, formaban parte del grupo de trabajo. Estuvo muy padre, ya que yo aprendí mucho y siento que eso también te da, te da mucho, mucha investigación, ese tipo de investigaciones y ese tipo de aprendizaje a cómo darle el acompañamiento a la paciente gestante, ¿no? Porque se tiene mucho, con las encuestas, tú te dabas cuenta, ¿no? Cuando le preguntabas, pero ¿por qué comes el doble? Y es como que a veces enseñarle a la paciente y es para saber de que aquí es de forma cultural y igual forma como salud pública, informar a la paciente que a veces no se debe de comer doble. Claro, pues, es que si está embarazada, tiene la creencia que hay que comer doble, ¿no? Sí, así. Entonces, pues, sí contesto en la encuesta, pues, porque estoy embarazada. Sí, sí, claro. Sí, desde ahí, esas observaciones, qué interesantes. ¿Y cómo lo empezaron a relacionar? Me imagino que estas respuestas se relacionaban o se asociaban a lo mejor a índices de masa corporal que te sacaban obesidad o sobrepeso. Sí, con su ganancia de peso. A muchas pacientes que no llevan ese acompañamiento nutricional durante el embarazo, tienen una mala ganancia, tienen una ganancia que no deberían de tener, pues, de peso. Y eso puede predisponer, eso predispone a ciertas enfermedades que sí se presentan en el embarazo, como diabetes gestacional. Y de igual forma venimos de una población que tenemos diabetes, mucha población con diabetes, y la diabetes gestacional es muy peligrosa. De igual forma la preeclampsia, ¿no? Cómo adoptar hábitos alimenticios, enseñarle a la paciente, bueno, pues, hay que comer mejor y todo para que esto no se dispare. Y al final del embarazo siento que sí me quedé con mucho conocimiento, igual con un área en el que me quedo. Bueno, pues, esto se tiene que informar, ¿no? Ellas tienen que saber y de igual forma adoptarlo en cuanto a la salud pública para evitar este tipo de cosas. Sí, entonces a través de esta biotecnología, en la investigación que realizaste, encontraron en estas enfermedades, preeclampsia, diabetes gestacional, un gen específico que estaba expresado. Yo estaba específicamente en mi investigación en cómo este tipo de gen tenía interacción o fluctuaba o tenía diferente expresión en este tipo de grupos, ¿no? Ya sea, grupos con hormopeso, con obesidad, con preeclampsia, ¿no? Y sí se veían variaciones, sí se veían varias variaciones, ¿no? Era un gen relacionado con la glucocorticoides, ¿no? Que es el metabolismo de los carbohidratos. Y sí se notaba mucho ese tipo de variación, ¿no? Y pues eso es igual, es un hallazgo muy interesante, ¿no? Porque es lo que veníamos hablando al principio, los genes están muy relacionados con los nutrientes, ¿no? Con todo lo relacionado a eso. Sí, claro, y poder comprender que a través del reconocimiento de esta expresión genética podemos también irnos más allá hacia el tratamiento oportuno y la prevención de estas enfermedades. Sí. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Gracias. Regresamos a tu programa Entiende tu Mente. El día de hoy tenemos una invitada especial, la maestra en ciencias, Carmen Sánchez López, quien nos acompaña y nos está platicando acerca de los temas de genes, nutrición y microbioma. Vamos a platicar acerca de este, del microbioma. ¿Qué nos cuentas, maestra? Bueno. Gracias, Silvia. El microbioma, todos tenemos el microbioma en nuestro organismo, el cual está compuesto en nuestro organismo de muchos tipos de organismos, por ejemplo, virus, bacterias, hongos. Pero el microbioma se enfoca más en lo que está en el tracto gastrointestinal, ¿no? El microbioma es todo ese tipo de poblaciones, de comunidades, de ese tipo de que forman un consorcio, por así decirlo, organismos. Y cada persona tenemos un microbioma diferente, ¿no? El microbioma es individualizado, es específico para cada persona. Y en las últimas investigaciones y en los últimos años, este tema ha sido de alta relevancia, ya que el microbioma, Silvia, se ha relacionado con varias enfermedades. El origen que se puede tener puede ser un origen microbiano, no tanto genético, ¿no? Y esto es interesante porque esto se puede contrarrestar, pero creo que nosotros podemos modular nuestra composición del microbioma, de nuestra microbiota intestinal, y así cómo la nutrición podría entrar en esa parte, ¿no? Cómo nosotros mejorar esa parte de individualizar esto, de que, bueno, pues tengo un paciente que tiene tantos padecimientos, de que tiene mucha inflamación, colitis y todo ello, cómo poder esto relacionarlo con el origen de su microbioma y mejorarlo. Qué interesante. Y, bueno, esto de hablar del microbioma, nos dices que es, pues, esto que encontramos en el intestino, que son las bacterias, y cuando hablamos de las bacterias pensamos que es lo peor, ¿no? Estamos como, bacteria es algo malo, bacteria... ¿Qué nos puedes platicar al respecto y compartir aquí con todos? Sí, pues mira, eso que mencionas específicamente de que no, pues, que no puedes tener... Obviamente hay distintos... El microbioma es enorme, ¿no? Es enorme todo este tipo de estudio de área, de disciplina, es grandísima y es muy interesante. Pero sí, no... Hay bacterias que nos ayudan a nosotros, hay muchas bacterias que nos ayudan... Hay mucho tipo de organismos en nuestro cuerpo que nos pueden ayudar en nuestra composición y esto nos puede llevar a tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de salud, ¿no? Y todo este tipo de estudios del microbioma son súper relevantes en la nutrición ya que así nosotros podríamos como darle este suplemento, bueno, este... Un suplemento de probiótico, etcétera. De igual forma, recomendarle al paciente más alimentos con probióticos, con fibra, ¿no? Entonces sí es muy interesante todo esto del microbioma, ¿no? Y no verlo como eso de que no, pues, las bacterias son malas, no. Hay bacterias muy, muy buenas que tenemos y benéficas en nuestro organismo. Sí, claro. Y aquí yo entiendo que se trata también de mantener como un equilibrio en la flora intestinal. Y buscar precisamente a través de las evaluaciones, el estudio, conocer qué bacterias se encuentran en el organismo y cómo poder aportar bacterias que formen un equilibrio, ¿verdad? Sí, claro, claro. A través de los probióticos y los prebióticos que nos van a aportar esta extra, nuestra nutrición y para mantener un bienestar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué nos platicas de los probióticos, de los prebióticos? Pues mira, Silvia, yo en mi última investigación que realicé en mis estudios de maestría fue relacionado con temas del microbioma, ¿no? Y de igual forma, específicamente una bacteria, y es una de las bacterias que hay muchísimas, ¿no? Este tipo, hay bacterias que nos propician a tener una mayor ganancia de peso. De igual forma, bacterias que nos pueden propiciar a ciertas enfermedades, ¿no? Como enfermedades gastrointestinales, crónicas, ¿no? Y este tipo de investigación es muy importante, son muy importantes porque al nutricionista se le debe, es un tema que él debería implementar, pues porque imagínate tener un paciente que no, que tener ese tipo de padecimientos que no cesan, ¿no? Como la colitis, la inflamación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todo lo que tenemos en nuestro microbioma, cómo poder modularlo, buscar ese tipo de modulaciones, ¿no? Pues hay que mejorar a lo mejor tú todo lo que tengas ahí, referente al probiótico, hay que consumir más fibra igualmente, probióticos y así poder crear esos cambios, ¿no? Y esos cambios positivos en cuanto a la salud. Sí, cada vez escuchamos con mayor frecuencia este tema de suplementación con los probióticos y creo que es por los beneficios que tienen en nuestro cuerpo, en nuestra flora intestinal, estos probióticos acompañados de los prebióticos, en equilibrio con la alimentación adecuada y obviamente también con la salud mental, con el descanso oportuno, forma parte de lo que nos puede ayudar a mantener una calidad de vida, un bienestar, ¿verdad? Y bueno, esta parte de la suplementación con probióticos, con prebióticos, ¿manejaron algo ustedes en específico? En esa investigación, no, lo que nosotros estuvimos haciendo fue un trabajo de, por ejemplo, investigar en este tipo de bacteria, cómo poder cesar en este tipo de, no lo llamamos en persona, es un trabajo in vitro, ¿no? Todavía no está en varias etapas, se requieren varias etapas, pero en esta bacteria en específico la que estudiamos es una bacteria que está demostrada que propicia la obesidad. Y esta bacteria, ¿cómo podemos contrarrestar este tipo de presencia de bacteria en las personas, no? Y sería como, por ejemplo, con el uso de bacteriófagos, que los bacteriófagos son virus que se comen a las bacterias, que a nosotros no nos hacen nada, estos virus los tenemos en nuestro organismo, no nos hacen ningún tipo de enfermedad, de hecho son benéficos, ¿no? Nos ayudan a contrarrestar las poblaciones de bacterias. Entonces, esa fue la investigación, cómo poder contrarrestar el crecimiento de este tipo de bacteria en este tipo de poblaciones, pues en la microbiota. Súper interesante, porque los probióticos, los prebióticos y este tema de suplementación, como nos dices, están siendo más utilizados para la prevención de estas enfermedades tan comunes que todas las personas que los padecen, a veces se acostumbran a vivir con estos síntomas, ¿no? Con la inflamación intestinal. No, es que a mí siempre se me inflama el estómago, se escucha de repente. Y pues creo que tenemos que tener un poquito más de calma para poder escuchar que si algo se está inflamando, pues tenemos que detenernos a ver por qué se está inflamando y cuál es la medida que se tiene que tomar para estabilizar el cuerpo y tenerlo en equilibrio, ¿verdad? Sí, es un tema muy innovador, Silvia, exactamente eso que mencionas y como dices tú, son importantes, es importante pues el nutriólogo que tenga esto en cuenta de que, oye, pues también está la parte de tu segundo cerebro, por así decirlo, ¿no? Por el estómago, ¿no? De esa parte y tomarla en cuenta, ¿no? Para ese tipo de recomendaciones, para tener ese tipo de dieta específica, especializada, es importante que se tomen en cuenta también eso, ¿no? Para así como dar ese tipo de recomendaciones que dices tú, los probióticos, otro tipo de suplementos, hay diferentes tipos de suplementos que igual pueden modular nuestra composición, nuestro microbioma. Y sí, fue un tema muy interesante, a mí me gustó mucho haberlo llevado y estoy en toda la disposición de hablar de estos temas a la gente que le interese, ¿no? Claro. Sí, gracias, la verdad, por compartirnos y por compartir con todos, nos deja con esta curiosidad de seguir entendiendo nuestra mente y bueno, sería todo por el día de hoy, nos despedimos y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias. 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 Gracias.